Agradecer a los compañeros dirigentes a la Comisión Nacional de Gobierno por esta invitación a nuestro local en este mes de la fraternidad para tratar un tema que nos concierne a la comunidad muy, muy directamente y que espero desarrollarlo con la participación, con la ayuda de ustedes. Compañeros, este mes de la fraternidad tiene un especial significado porque sí, 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 se instituyó por el verbo tribunicio de Manuel Soane en 1946, en homenaje a Víctor Raúl de la Torre y evitiendo el día del natalismo, el 22 de la Torre, desde aquella noche, el día de la fraternidad, se celebró en plazas públicas, se celebró en las cápsulas, en las prisiones, se celebró en todos, en todos los hogares apristas. Y la importancia de instituir el día de la fraternidad es porque el valor, o uno de los valores fundamentales, yo diría que el valor fundamental que Víctor Raúl trae a la política es justamente el de la fraternidad. Ustedes conocen bien la leyenda de Caín y Abel, eran hermanos, pero en ellos los dividió el fratricidio. Caín mató Abel. En la política de entonces, como la de ahora, aún sigue habiendo el caínismo, aún sigue habiendo el fratricidio, en que unos hermanos atropellan a otros, lesionan a otros. En aquel entonces, cuando fundan nuestro movimiento, piensa que es justamente con la fraternidad, o sea, con la unión, como se pueden enfrentar los grandes problemas que se quieren resolver, los grandes problemas de la injusticia, de la pobreza y de la miseria, que afectaba, como aún sigue afectando a la inmensa mayoría de peruanos. Por consiguiente, para nosotros este medio de la fraternidad es fundamental, importante, para que nosotros resolvamos rencillas, para que nosotros nuestras envidias naturales y explicables las dejemos de lado, para que nuestras diferencias no las hagamos perpetuas e irreconciliables. No, justamente en este mes de la fraternidad nosotros tenemos que acercarnos, eliminar las trampitas que muchas veces, que muchas veces nosotros las usamos para tratar de satisfacer, es que no hay algún afán de protección, de presencia política. Esta es la importancia de este mes de la fraternidad.